Entonces como veis con 15$ podríamos empezar ya porque tendríamos nuestros 3 pokémons para empezar a jugar Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy venimos con un vídeo de Pokémon Fee, que es básicamente un juego NFT en la Binance Smart Chain que está basado en pokémon Bueno, basado no, es literalmente pokémon porque los personajes son los mismos Lleva bastante tiempo funcionando, está pagando guay, está interesante porque además podemos entrar por un precio bastante bajo por 15$ y demás Entonces bueno, vamos a explicar un poquito el proyecto para que veáis como funciona y demás Y vamos a echarnos unas partidillas, vale, así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, estamos aquí en la pantalla principal del proyecto, vale, como siempre vais a tener todos los enlaces en la descripción De hecho vais a tener dos, vais a tener el de la página oficial y luego también vais a tener importante el del Marketplace Que es este de aquí, vale, porque son enlaces distintos Sin embargo aquí podemos ver un poquito toda la información acerca de cómo funciona el proyecto Podéis leeros el whitepaper, podéis ver los tokens que hay, que ahora mismo hay dos tokens, hay el PMC y el PMF Ambos están listados en PancakeSwap, Pocoin y el resto de Changes Entonces bueno, simplemente podemos ver aquí que lleva funcionando desde el 17 de abril, ambos tokens ya están listados Y por ahora parece que están teniendo un buen desarrollo, vale, el segundo es este de aquí Que es el PMF que también está funcionando bastante bien y cada uno tiene un valor de 74 centimazos, vale Aquí podéis ver un poquito cómo se desenvuelve cada uno de los dos tokens Vemos que son muy similares y que la subida que han tenido también ha sido un pelín similar A pesar de que haya ciertos cambios entre ellos Y van a ser los dos tokens que se van a utilizar dentro del juego, vale Aquí podemos ver el tema del gameplay, tenemos el PvE, el PvP y luego tenemos el Breeding Y básicamente esto, vale, con esto ya podemos más o menos saber un poquito cómo va a funcionar el juego Ahora veremos el gameplay cómo funciona Tenemos aquí también el whitepaper por si queréis verlo más a fondo Pero en este caso yo prefiero explicaros ya que el juego ya se ha lanzado desde dentro del juego y cómo funciona Lo primero que necesitamos, necesitamos nuestros pokémons, obviamente Yo he comprado estos tres para probar que tal funcionan Luego si veo que va guay y demás y que sobre todo el PvP también paga bien Lo mismo he comprado algunos que sean un poquito más potentes Y podemos comprarlos directamente aquí en el Marketplace, vale En el apartado de Marketplace venimos, podemos filtrar incluso por los más baratos El precio más bajo y como vemos hay ahora mismo 5 por 5 dólares Que si no me equivoco es lo mínimo, vale Entonces como veis con 15 dólares podríamos empezar ya Porque tendríamos nuestros tres pokémons para empezar a jugar, vale Yo me he cogido estos que habéis visto anteriormente Luego tenemos también el tema del simulador de Breeding y demás Y tenemos cosillas, vale Para jugar es muy simple Una vez tenemos nuestros pokémons nos tenemos que ir aquí a My Account y a My Assets Y aquí vamos a darle a Sincronizar to the Game, vale Le damos y ya estarían sincronizados Una vez están sincronizados volvemos a la página principal Y le vamos a dar a Play Now a empezar, vale A jugar Le damos por aquí y ya estaríamos entrando dentro del propio juego Se juega directamente desde la web, no hace falta descargar una mierda ni nada Y se puede jugar también desde Android Tengo una musiquilla un poquito tétrica de fondo, vale Podéis activarla o no Y tenemos como veis 48 energías al día para poder gastar, vale Estas 48 energías las podemos gastar en aventura o en arena Yo como veis ya tengo aquí a mi equipo, a los tres pokémons que he comprado Y si nos vamos aquí a equipo podemos seleccionarlo y podemos crearlo desde cero En el caso de que todavía no lo tengamos creado, vale Aquí tenemos el tema de los assets donde podemos ver los tokens que tenemos Pues como veis yo me he jugado una partida para probar y ya tengo tres tokens de estos Que si nos venimos por aquí vemos que equivalen ahora mismo a más o menos un centimo y pico, vale Por una partida que he jugado Y vamos a poder ir generando ingresos, vale Luego tenemos también aquí el exchange donde podemos hacer distintos intercambios Por si queréis también echarle un vistazo Y lo importante, las partidas que vamos a ir jugando, vale Vamos a jugar una partida aventura para que veáis como funcionan Podemos hacerla con cada uno de nuestros personajes primarios, vale Es como si tuviese un modo historia, vale Yo como veis aquí por ejemplo estoy por el nivel 25 Porque este ya me lo he comprado de antes y por lo tanto Ya hay otra persona que ha estado jugando poco a poco con este NFT, con este pokémon Pero obviamente vamos a estar jugando con nuestro equipo al completo, vale Es decir, tenemos a este que es nuestro capitán que es como el dueño de la historia Y luego tenemos el resto de pokémons, vale Vamos a jugarnos la partida por aquí, vamos a darle a battle Y aquí como veis es muy parecido a lo que es el pokémon original Simplemente tenemos que elegir que ataque vamos a utilizar Vamos a utilizar por ejemplo este ataque Vamos a utilizar con este, pues este ataque Y vamos a utilizar con este, este ataque también Y a ver que tal se nos da El primero le dejamos un poquitín tocado Y básicamente así cada turno vamos a elegir que ataques hacer Que habilidades utilizar Y el rival va a hacer lo mismo, vale En este caso es modo aventura Por lo tanto es como si estuviésemos jugando contra un bot Y este tío seguramente me destroce la vida Porque por lo que estoy viendo le estoy haciendo muy poco daño Y él me está dejando bastante, bastante fino Así que vamos a hacer esto A ver que tal se nos da esta partida Y a ver si podemos ganarla Porque así nos vamos a pillar las recompensas en el token Que luego vamos a poder intercambiar Y vamos a poder retirar Vale, este tío como veis nos acaba de reventar del todo, vale Hemos perdido, entonces no estaríamos ganando nada Esto obviamente es porque la partida que estoy jugando La estoy jugando con este que es nivel 9 Y el resto son todavía nivel 1 Entonces aquí lo suyo es jugar por ejemplo Las misiones de este que es nivel 1 Empezaríamos desde 0 Y aquí ya podríamos jugar con el resto de personajes Que ya son un poquito más fuertes Y seguramente esta ya podamos ganarla, vale Ya podamos jugar un poquito más competitivo contra esta gente Vamos a darle a ver que tal se nos da Como veis aquí nos lo fundimos de un solo ataque prácticamente Porque obviamente estamos jugando un nivel bastante más bajo, vale Entonces esto también tenerlo en cuenta Y si podéis incluso podéis pillar los pokémons Que sean de un nivel todos parejos Y no como he hecho yo que tengo uno que es de nivel 9 Y el resto son de nivel 1, vale Vamos a atacar y en principio ya estaría Ganamos como veis muy simple 3 estrellitas Volvemos y nos dan nuestros 3 tokens Que vamos a poder intercambiar más adelante Luego tenemos el modo arena Que es este de aquí Aquí seguramente os aviso que me van a reventar Porque aquí viene gente con equipos bastante tochos Pero podemos jugarnos una partidita Vamos a darle un challenge A ver que tal se nos da Bueno aquí tened en cuenta que se nos ponen todos al mismo nivel, vale Por lo tanto en teoría Aquí gana el que tenga más habilidad y sepa jugar mejor Vamos a elegir este ataque por ejemplo Con este de aquí vamos a elegir este Y con este vamos a ponernos este de aquí A ver que tal se nos da He de decir que yo tampoco soy un pedazo de jugador de pokémon Por lo tanto no tengo mucha idea de como funciona cada uno de los personajes Que habilidades son mejores Ni nada por el estilo Pero bueno poco a poco ir aprendiendo Para que cada vez pues vayan siendo un poquito más competitivas las partidas Vale Entonces bueno vamos a ver Vamos a tirarle aquí Vamos a intentar culminarlo Y con este vamos a tirarle este de aquí Que en principio hace bastante daño A ver que tal se da Y a ver si podemos ganar esta partida de arena Vale Que no tiene pinta Pero bueno lo mismo suena la campana Me acaba de reventar A ver si nos lo podemos cargar Ah encima la hemos fallado Hemos fallado la del 80% Hemos tenido mala suerte Y bueno no pasa nada Pero bueno esto tiene pinta de que no lo vamos a ganar Ni de coñísima Ni de coñísima Ni de coñísima Un buen ostión a este Podemos dejarlo finísimo Vamos a meterle con este Y vamos a meterle con este A ver si me sale el ataque de fuego Porque en principio Si no me equivoco Este que es de fuego Contra este que es de tipo planta Me lo reventaría Pero me acaba de meter una ostión Que me he quedado tiesísimo A ver si nos va mejor un poquito Este ataque que acabo de meter ahora Que en principio tiene bastante poder Y debería dejarlo tieso Vale lo hemos dejado tieso Cuidado que a lo mejor podemos remontar y todo Lo malo de este tío Es que no puede atacar todos los turnos Entonces eso también me jode un poquillo Vamos a meterle esto por aquí Parece que no vamos a poder ganar Este tío tiene pinta de que me va a reventar Aunque está aguantando los golpes bien Pero no le matamos Ahora vamos a estar otro turno Que seguramente lo matemos Pero nos va a costar un poco más Vale uno para uno Pero igualmente supongo que me ganará Buah me acaba de meter un Soponcio que flipas Bueno a lo mejor podemos remontar Si le metemos un buen ostión con este A ver Vale y ahora creo que podemos atacar primeros Nada este turno no atacamos Nada nos ha ganado por poco Bueno tampoco hemos hecho tanto el ridículo Dentro de lo que cabe Y bueno también nos dan aquí unos cuantos tokens Que también nos sirven para luego poder intercambiar Como os he comentado antes Entonces bueno así es como funcionaría un poquito el proyecto Para que os hagáis una idea desde dentro Vale Luego los tokens podemos venderlos directamente Aquí en Pocoin vale Todo lo que hayamos sacado Es un proyecto en el que sobre todo si somos buenos Vamos a poder conseguir sacar bastantes ingresos Y si queréis vamos a poder hacer unos cálculos así Un poquito rápido de lo que estamos sacando Más o menos por cada partida del modo aventura Teniendo en cuenta que únicamente estamos gastando uno de energía Y que tenemos 48 Estaríamos pudiendo sacar unos 144 tokens Con un equipo amarillo al día Vale si no me equivoco Estos cálculos teniendo en cuenta que hemos sacado tres tokens Por cada partida de aventura Y que si jugamos los niveles bajos Tampoco nos va a costar mucho Entonces 144 Si nos venimos por aquí Vamos a hacer los cálculos Tenemos que estaríamos sacando 60 céntimos diarios Que oye no está nada mal Teniendo en cuenta que hemos invertido 15 dólares Y estamos hablando de que estamos sacando 0,6 al día En 25 días estaríamos recuperando Vale un ROI de más o menos 25 días Por lo que parece Luego obviamente si somos buenos jugando Queremos invertir más Podemos jugar arena Así podemos obviamente generar bastante más Que al final en arena es donde va a estar La gente competitiva y la gente que sepa jugar bien Pero si tampoco somos muy buenos jugando En aventura vamos a poder sacar también algo de profit Así que bueno chicos No me enrollo más Recordad que tenéis que entrar primero en el marketplace Para poder comprar vuestros NFTs Vuestros pokémons En el caso de que queráis entrenar y empezar a jugar Esto ha sido un poquito todo Espero que os haya gustado el vídeo Si veo bastante apoyo y demás Lo mismo puedo plantearme grabar algún vídeo más Explicando otros aspectos un poquillo más a fondo Conforme yo también los vaya aprendiendo Cualquier cosilla me la dejáis por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!